¿Cómo están todos ustedes? Nosotros listos para hablar, como es costumbre en EmolTV, de temas que tienen que ver con medio ambiente, porque es probablemente la madre de todas las batallas para la humanidad en estos momentos. Y qué mejor de hablar de la agenda medioambiental de nuestro país, con la encargada de moldear, de darle forma al denominado primer gobierno ecológico de nuestro país, la ministra Maiza Rojas. Ministra, gracias por acompañarnos hoy día. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Muchas gracias por acompañarnos acá, además, en el estudio. Ministra, vamos a hablar, obviamente, de lo que está sucediendo en nuestro país. Quizás el tema más preocupante es la crisis hídrica, que se arrastra por tantos años. Pero antes de eso, me gustaría que diéramos una mirada global. Hablemos del contexto. ¿Qué lectura hizo usted, como científica, como experta en esta materia, del último informe del IPCC de la ONU? Sí. Bueno, ese fue el informe de síntesis. Es un informe, como dice su nombre, que resume y pone en relieve la información de los últimos seis informes. Estos son un par de informes especiales y también los tres grandes informes que se publicaron entre el año 2021 y 2022. Está estructurado de una manera bien interesante. Así que, primero que nada, no es información nueva, pero la manera en que lo presenta sí es nueva. En que dice dónde estamos, cuál es la situación actual, cambio climático ha cambiado la temperatura del planeta en 1,1 grado, eventos extremos se ven en todos lados, en todas las regiones, incluso regiones no habitadas, etcétera, etcétera. Y después nos da información que a dónde tenemos que, queremos llegar al año 2050. Lo relaciona, obviamente, con el Acuerdo de París, que es el instrumento legal de las partes de los países políticos, de cómo queremos enfrentar el cambio climático. Y después tiene un capítulo bien importante de qué es lo que tenemos que hacer en estos próximos siete años. Esta es la década crítica y de la cual ya han pasado tres años. Así que es nuevamente un tremendo, tremendo llamado a la urgencia de la acción climática. El tema acá es que estas alarmas están hace muchísimo tiempo y, aunque se llegue a acuerdos, hay algunos avances, pareciera que no reaccionamos. ¿Para usted cuán abierta o no sigue esa ventana de cumplir con lo que se pactó en el Acuerdo de París? Evidentemente está cada vez más difícil. Ya lo fue difícil cuando en el 2018 se publica el informe especial sobre calentamiento a 1,5 grados. Y la evidencia ahora es cada vez más clara nomás. Ahora, recordemos que el Acuerdo de París dice que queremos limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados y hacer los esfuerzos por limitarlo a 1,5. Llevamos 1,1. Esa es la situación actual. Y recordemos que es lo que ha pasado en Chile nomás. Tú estabas hablando de la sequía, pero súmale eso a las olas de calor y la consecuencia de los incendios forestales. El 2017 tuvimos unos incendios forestales terribles. Muchas cosas cambiaron, mejoraron efectivamente, pero estos se volvieron a repetir el año 2023. De hecho, todavía hay algunos incendios forestales. En Melipilla. Exactamente, en Melipilla son los días, ¿verdad? Y claro, la memoria a veces es demasiado corta y en el caso de los incendios forestales la amenaza está y solamente se va a incrementar. Y por lo tanto, la manera en que nosotros decidamos cómo vamos a usar el territorio y la gobernanza que nos damos, cómo vamos a castigar a los que ya sea por negligencia o de manera no negligente, sino a propósito, comienzan con un incendio forestal. Todos esos elementos tienen que estar sobre la mesa, pero recordando que el talón de fondo aquí es el cambio climático. El cambio climático, sequía y vemos que empezó el fenómeno del niño. Usted es climatóloga. ¿Cómo se viene el clima este año, Ministra? Sí, efectivamente. A ver, primero que nada significa obviamente que las temperaturas a nivel global van a aumentar. ¿Podría ser este el año más caluroso de la humanidad? Es probable. Si el fenómeno del niño realmente se desarrolla, recordemos que estas son temperaturas en una buena parte del Pacífico. Y es una exención muy grande. Así que cuando uno calcula un promedio y hay una parte que está muy por sobre el promedio, eso va a influenciar el promedio. Eso es lo primero. Lo segundo es que históricamente el fenómeno del niño significaba que nuestros inviernos en la zona central de Chile eran más lluviosos. Eso se llama una teleconexión. Ahora, esa teleconexión se rompió durante las últimas décadas porque había otro fenómeno, también en el Pacífico, pero más al sur, que como que intervenía y las dos cosas se sumaban y finalmente no nos traía lluvia. No estamos tan claros que lo que va a ocurrir este año, pero obviamente que ojalá que traiga lluvia porque los necesitamos. Pero nuevamente, van a volver a haber años en que va a llover un poco más, pero la tendencia general es a la sequía. Es decir, que nunca más va a llover como en algún momento en los años 80, al comienzo de los 90 llovió en nuestro país. No, probablemente no. Ministra, y ahí obviamente, si es que se anticipa que va a ser un año más lluvioso, pero más caluroso, uno saca conclusión que no va a haber mucha nieve, no se van a generar esas reservas que necesitamos. Y llega el tema del racionamiento. Nosotros conversábamos el otro día con el gobernador Claudio Rego de la región metropolitana y él se lamentaba, nos decía, siento que aquí nadie va a tomarle el peso a esta crisis hídrica hasta que efectivamente lleguemos al racionamiento. Ahí la gente se va a dar cuenta. ¿Concuerda con eso? Sí. Yo diría más que eso, no solamente es racionamiento, sino que probablemente es racionamiento en una gran ciudad. Porque recordemos que hay una cantidad muy importante de ciudadanos y ciudadanas de este país que ya vive con racionamiento. O sea, hay una cantidad de comunas muy importantes que reciben su agua con el camión aljibe. Entonces, ahora claro, porque son en zonas rurales, es muy distinto a que esto ocurra en las ciudades de Valparaíso, Viña Valparaíso o en la ciudad de Santiago. Eso también es así. Justamente por el tema del agua y para tener mayor disposición de ella, ustedes ingresaron hace unos días al proyecto de ley de aguas grises. Obviamente ahí el tema es reutilizar agua, por ejemplo, la lavavajilla, cuando uno se lava las manos, la ducha, para después utilizarla en riego agrícola. Sí. ¿Cuánta agua se podría reutilizar, ministra? Eso va a depender de cuánto de ese reciclaje de agua se pueda realizar. Porque efectivamente no es toda el agua que uno usa, sino que es la, por ejemplo, la que sale, como tú bien decías, de la ducha del lavamanos, del lavaplato o de la máquina de lavar, que pueden ser dependiendo de la familia, ¿verdad?, varios cientos de litros al día. Pero no es tan automático, ¿verdad?, que requiere de cambiar algunas cañerías en las casas. Entonces, en el fondo, de cuánto se va a poder reciclar va a depender bastante de cuánto logremos financiar estos cambios, que tampoco no son tan complejos. Pueden ser muy complejos, obviamente, si estamos hablando de un edificio en una ciudad, pero la idea inicial, eso bien puede ocurrir, pero la idea inicial es esto para pequeños agricultores en el campo, en las zonas rurales, para que puedan utilizar esa agua. Así que ese es el foco, sin prejuicio, que ojalá empecemos a construir con la posibilidad de separar las aguas grises y también ir paulatinamente a usarlas en viviendas que ya existen. ¿Esto todavía no contempla aguas negras? No, todavía no contempla aguas negras. Y lo otro que quería decir es que esto es para riego, pero obviamente no para hortalizas que crezcan a ras de suelo. Es para agricultura, pero es más bien para árboles frutales, algo donde no haya ese contacto directo. Entonces, es que este es un proyecto de ley, es bien pequeño, puede tener un impacto bien importante, pero fue discutido no solamente con el Ministerio de Agricultura, sino también con el Ministerio de Salud, para que nos quedemos tranquilos de que el tema de la inocuidad en cuanto a salud está garantizado. ¿Eso es porque piensan que la ciudadanía podría sentir que esta agua está contaminada o algo así? O sea, el Ministerio de Salud es el que está a cargo de la salud de las personas y también recordemos que cuando nosotros tenemos fruta y verdura, muchas veces se exporta, entonces también tenemos estándares para esto. Nosotros hicimos el estudio comparado internacional y esto entonces se puede hacer. Y al darle el uso para agricultura que había quedado explícitamente prohibido en la primera versión de la ley, se estaba utilizando muy poco porque ese es el uso que más vemos que sería como prioritario para hacer. ¿Cuánta agua se reutiliza hoy día en nuestro país? No, muy poquito, muy poquito. Hay cosas... Existe la ley, pero se está utilizando poco y por eso es que estamos ingresando este proyecto que modifica y le da este uso adicional donde vemos que hay un potencial muy grande. Ya, y esto entonces va a ir equiparado también con el desarrollo de infraestructura... Exactamente. La idea es que tiene que ir incorporado con infraestructura que lo puede dar INDAP. INDAP atiende a los pequeños agricultores. Entonces, por eso es que el foco está ahí. Sin prejuicio que la ley lo permita después utilizar para que, no sé, este edificio lo realice, etc. Pero el foco es, junto con INDAP, para que se pueda empezar a implementar en zonas que están con una situación importante de sequía para agricultores que en estos momentos no están teniendo agua para poder regar sus productos. Y mientras tanto, mientras se estén haciendo todo estos esfuerzos, la creación de un día cero, como han hecho otros países, para generar conciencia, ¿le hace sentido para que lo apliquemos acá? A ver, la idea es que el día cero es un concepto... La idea es esta, ¿verdad? De que nosotros tenemos una cantidad de agua y recordemos que el gobierno está promoviendo consejos de cuenca. Durante este año se están estableciendo 16 pilotos de consejos de cuenca, uno por región. ¿Cuál es la idea aquí? En el caso de la región metropolitana es el MAIPO. La cuenca es la unidad natural de donde está la cantidad de agua. Este vaso, si esta es la cuenca, cuánta agua tengo, es algo que yo tengo que evaluar. Y esa agua es más o menos fácil de evaluar cuando sé qué es lo que hay, lo que viene del cielo. ¿Ya? Que viene por lluvia o viene por nieve y están los glaciares, nieve, etcétera. Pero cuánto hay en el agua subterránea es un poco más difícil de evaluar. El día cero es como cuando esta cantidad de agua no es suficiente para las necesidades que tenga la cuenca, ya, cuando ya no existe esa agua. Pero, ¿te fijas que no es tan fácil de mirarlo? Esto ocurrió hace unos cuantos años atrás en la ciudad del Cabo, en Cape Town, en Sudáfrica. En todos lados, era impresionante. Por eso, por eso quizás la idea de implementarlo acá... Claro, yo, la verdad, las cosas es que el día cero para el agua superficial probablemente ya llegó en Santiago. No estamos tomando el agua de los acuíferos porque tenemos información, ¿verdad?, de que los pozos están cada vez más profundos, etcétera. Hay un trabajo ahí que es importante con, en el caso, cuando estamos hablando de una cuenca que tiene una gran ciudad, como en el caso de Santiago, el rol de las sanitarias también, de tratar mucha de esa agua y de ponerse de acuerdo cómo vamos a usar. Si hay menos agua de la que necesitamos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para usarla? Esa es la idea que está detrás de los consejos de cuenca, que es un cambio que va a hacer eventualmente cuando tengamos un proyecto de ley, de lo que hayamos aprendido de los pilotos, que también va a venir a transformar de una manera bien significativa cómo se ha gestionado el agua en Chile. Ministra, su agenda tiene muchos puntos, la llevo a otro. Van más de 10 años de la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Biodiversidad y Áreas Protegidas, más conocido como el SBAP, porque es tremendo nombre. Y ya no ha habido muchos nudos en la discusión. Hoy en día está en comisión mixta, si no me equivoco. Pero para que la gente entienda, más allá de este nombre, ¿qué es lo que implica de ser aprobado? ¿Qué va a cambiar en nuestra realidad? Efectivamente es muy importante. Y para mí, así a nivel personal, yo voy a sentir una enorme, enorme satisfacción si finalmente, después de 12 años de tramitación, Chile pueda contar con... Le hemos llamado una ley para la naturaleza, porque la sigla es SBAP, es bien difícil de pronunciar. Pero, a ver, lo primero es que cuando se crea la institucionalidad ambiental que tenemos hoy en día, cuando se crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia, el cuarto pilar era el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Es decir, es un servicio público que está a cargo de todas las áreas protegidas que tiene el país. Hoy en día hay una cantidad muy importante de áreas protegidas que está a cargo de CONAF, pero hay otras que están en el Ministerio de Medio Ambiente, otras que están en Serna Pesca, en Suspesca. O sea, hay seis instituciones, de hecho. Así que la idea es tenerlas todas bajo una misma institucionalidad pública que esté trabajando, pero no solamente en las áreas protegidas, sino también en general de la biodiversidad. Recordemos que estamos viviendo... Aquí todos los trabajadores de CONAF pasarían a este servicio. Los guardaparques, los guardaparques pasan todos al nuevo servicio, exactamente. Recordemos que estamos viviendo una triple crisis. Hemos hablado de agua y esa es una de las manifestaciones del cambio climático en Chile. Pero fíjate que la falta de agua no afecta solamente a nosotros los humanos, sino que también afecta a la naturaleza. De hecho, el año 2019 y el 2021 fueron extremadamente secos. Tan secos que estamos viendo que quizás haya un punto de inflexión en nuestro bosque esclerófilo. Ese es el bosque que vemos en la zona mediterránea de Chile. Es un bosque muy importante, muy rico, endémico. No existe en ninguna otra parte del mundo muchos de los árboles que tenemos acá. ¿Y esto cómo va a cambiar eso? Bueno, entonces es un servicio que también se preocupa de la naturaleza. El año pasado, en diciembre, hubo la COP de Biodiversidad. COP, recordemos que es conferencia de las partes. Así que no solamente la Convención de Cambio Climático tiene su COP, sino la de Biodiversidad también. Y allí aprobamos un nuevo compromiso mundial equivalente al Acuerdo de París. Se llama el nuevo marco global de biodiversidad. Tiene 23 medidas. Probablemente la medida más emblemática, que es así como el equivalente al 1,5 grado del Acuerdo de París, es el 30 por 30. Tenemos que conservar un 30% de nuestros ecosistemas en tierra y también en el océano al año 2030. Eso son 7 años. Y así, hay otras 22 medidas al año 2030. Eso es mañana. Sin ley para la naturaleza, sin Svap, imposible que lo podamos implementar. Pero de manera concreta, le pongo un ejemplo. La Reserva Nacional Cahuéscar, en la Patagonia. Hay muchos informes de ONG que hablan que la salmónicultura en ese lugar es incompatible. La ley Svap, ¿qué va a cambiar en la realidad de esa reserva, por ejemplo? Bueno, ahí te metiste en una pregunta que no te puedo responder en este momento porque, como tú bien decías, en este momento terminamos el segundo trámite, está en tercer trámite y viene a la mixta. En la mixta se tienen que resolver algunas cosas que quedaron incoherentes o que no hubo acuerdo entre lo que aprobó el Senado y lo que aprobó la Cámara de Diputados. El tema de qué pasa con las concesiones, como la de Salmones, en áreas protegidas, es un tema que todavía no está resuelto. Así que esa pregunta te la vamos a poder responder una vez que veamos qué es lo que resulta de esa comisión. No está resuelto, pero qué le gustaría al gobierno que sucediera con ella. Sí, yo ya lo dije en el mes de enero cuando tuvimos la votación en la Cámara. considerando las importantes amenazas a la biodiversidad, que tenemos este compromiso de que el 30% de nuestras áreas terrestres tenemos que protegerla y el resto tenemos que desarrollarla de manera sustentablemente. Las áreas protegidas debieran ser libres de una industria que no es sustentable en este caso. Así que esa es nuestra postura, pero hay que ver qué es lo que decide el Congreso. Ministra, zonas de sacrificio. Hoy conocías como zonas de transición. Hoy día el presidente, el directorio Codelco, Máximo Pacheco, decía en Tele13 Radio que él esperaba apagar los hornos de la fundición de ventanas durante el mes de mayo. La pregunta es, de aquí a mayo y después de mayo sobre todo, ¿qué se está haciendo para recuperar esa zona? ¿Una zona de sacrificio se puede recuperar? Sí, definitivamente sí. Ese es nuestro plan, ese es nuestro objetivo, este es nuestro propósito y es de los propósitos más sentidos también de mí como ministra, de Max como subsecretario y yo creo que de una gran parte de los funcionarios y profesionales del Ministerio de Medio Ambiente. Es probablemente lo más doloroso, a lo cual tenemos que enfrentar y a lo cual tenemos que trabajar desde el Ministerio de Medio Ambiente. Desde el año 2015 el Ministerio de Medio Ambiente tiene algo que se llaman los Programas de Recuperación Ambiental y Social. Los PRAS existen en tres territorios, está en Huasco, Quintero Puchuncabí y en Coronel también. Así que tenemos desde ese año un programa que significó armar una gobernanza que incluye a las instituciones públicas, a la sociedad civil que vive en estas localidades y también a las empresas. Se definieron en ese momento una cantidad importante de medidas, en el caso de Conconquintero Puchuncabí de hecho son 123 medidas, pero fíjate que fueron medidas para recuperarse ambientalmente y socialmente que son previas al Acuerdo de París. Y por lo tanto no estaba en el horizonte del 2016, 2017, por ejemplo, de que Chile tenía ahora un compromiso, tenemos una ley ahora en marco de cambio climático que dice vamos a hacer carbono neutral a más tardar el año 2050. Esto significa que van a cerrar las termoeléctricas que funcionan hoy en día carbón, que justamente están en Huasco, en Quintero Puchuncabí y en Coronel también. Así que ahí va a haber un cambio bien importante del parque industrial. Eventualmente también vamos a dejar de usar petróleo. Por lo tanto muchas de las empresas que hoy en día están en ese parque industrial también eventualmente en los próximos años van a ir cerrando. Y por lo tanto aquí va a haber una transición y por eso preferimos hablar de territorios en transición. Hay una transformación aquí que está muy asociada a la ley marco de cambio climático, pero también está asociada a nuestro nuevo marco global de biodiversidad porque nombramos una de las medidas, pero hay varias más que tienen que ver con restauración, con desperdicio de alimentos, etc. Y como uno tiene que focalizarse también y concentrarse, nos vamos a focalizar en los cinco territorios, entre ellos Quintero Puchuncabí, donde hoy en día tenemos estas centrales termoeléctricas a carbón. Así que hay un trabajo que es de actualización de lo que ya teníamos, de reforzar la gobernanza y de una cantidad bien importante de normas, porque finalmente eso es lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Norma, da estándares medios ambientales y tenía por ahí un torpeo para que no se me olvidaran, pero no importa. Estamos actualizando, no, estamos creando una norma de compuestos orgánicos volátiles, que es una de las fuentes de contaminación. Estamos actualizando la norma de arsénico, que es otra fuente de contaminación. Estamos actualizando la norma de material particular 2,5, que es otra fuente de contaminación. ¿Dioxio a azufre? Exactamente, y también estamos volviendo a revisar las normas para termoeléctricas y para fundiciones. Toda esta revisión de normas, que es un proceso que lamentablemente no ocurre tan rápido, porque tiene anteproyectos, tiene consultas, tiene proyectos, se aprueba por varias instancias, se está trabajando y entonces en los próximos años vamos a tener una batería de normas y también de redes de monitoreo y van a haber cambios en las industrias, algunas que están apagando, como ya mencionamos, y que van a finalmente traer como beneficio que vamos a mejorar la calidad del aire, y no solamente del aire, sino también del agua y de los suelos. Ministra, se nos acabó el tiempo, yo sé que se tiene que ir, pero habló de la carbono neutralidad, de la calidad del aire, necesito preguntarle sobre el programa de gobierno. En la página 169 se habla de la promesa de aumentar el impuesto específico a los combustibles a 7 UTM por metro cúbico. Respecto a la agenda de seguridad, la misma ministra Vallejo decía, ahora nos toca gobernar, el país cambió, y obviamente hay cosas que la realidad impone y van a tener que haber cambios. ¿Esa promesa de aumentar el impuesto específico a los combustibles se va a poder cumplir en los años de gobierno? Yo espero que sí, porque el ministro Marcel cuando el año pasado presenta la reforma tributaria, hubo dos patas de la reforma que la idea era ingresarlas después, que son los llamados impuestos correctivos, es decir, son impuestos que no tienen como objetivo recaudar, sino que cambiar la manera en que funcionan los mercados. Ahí están los impuestos verdes y también hay cosas de salud. Y estuvimos durante los últimos meses trabajando junto con el Ministerio de Hacienda y también Transporte y Energía para preparar esa reforma. Así que yo diría que está prácticamente lista, pero yo no me corresponde a mí anunciarla, la presentará el ministro Marcel cuando corresponda. Sigue en pie. Sí, que sigue en pie, probablemente se va a atrasar un poquito, porque como hubo a ser un cambio en general con el tema de la reforma tributaria, pero sigue en pie, los equipos trabajaron y espero que pronto podamos tener buenas noticias por ahí también. Ministra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un gusto. A todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos a que sigan con nosotros aquí en emol.com. Gracias.